Y cuando miro el chat es... ¡Auncantia! Porque hoy es domingo. Y esta que está así, mira, está limpia porque ya me la gasté todo. Por eso ahora tengo... ¿Tú sabes qué? Oye, mami, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ella como siempre. Y yo no puedo saludarlo a él porque él me pone a temblar. Oye, el Ricardo Jaramillo. ¿Tú sabes que a mí me encantan los del colorcito de él? Y él está riquísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! ¡Papetito! ¡Rico! ¡Estás bello! Pero ahora voy contigo. Espérate, aguántate. Estoy limpia, señora. Así que te pongo aquí. ¿Qué pasó? ¿Ah, por mi color? A mí no interesa. Yo soy de panorismo. ¿No pasa de la arnulfista? Bueno, hay que apoyar a esa gente para ver si los ayuden en algo. A ver, me metí arnulfista y qué. ¡Ay! Oye, ahora que salgo aquí voy a vender mis pescados fritos con patacones. Y a los pobrecitos que están limpios como yo también le tengo salchichita guisá para que sepan. ¡Oye! Oye, hablando tú sabes de abundancia y de cosas, yo voy a hablar. Ah, prepárense. Prepárense porque le voy a dar plomo al gobierno ahorita mismo, pero por una porción. Pero esto tiene tema de educación. Dicen que lo que se va a poner así como bien caliente, bien hot. ¡Ay! Y así calientito es lo del meduca. Imagínate que, oye, ya pillaron quién es la que en verdad manda en el ministerio. Ajá, así mismo abajo los tienen. Adivinen, dicen que nada, oye, hay que averiguar quién contrató unas terrazas en el Álvaro por tres melones desde el 2015. Exacto, así como las mías, no se me ven, pero así mismo están las mías. Y nadie sabe, nadie supo, pa' qué con tantas escuelas en las mismas latas. Porque por un lado, escuelas hechas, tú sabes, leña como tan, porque también leña está en las escuelas. Oye, cuál es la intriga, me parezco al Barney. Oye, dicen que en el 2015 lograron un meloncito, un meloncito con 15 empresas. Y que este año, mira, se fueron en Flight Cero Bolero. Pa' que sepan. Ajá, así mismo. Oye, la cosa es que me dijeron también, escuchen bien. ¿Qué? Hay que averiguar, averíguate papi, que tú eres periodista y tú también averigua, averigüen. ¿Qué subsidiaría de cuál empresa de las favoritas de este gobierno? Le dieron de manera así de directa, directa, abundancia papi. 40 milloncitos y que pa' que arreglaran las escuelas rancho. ¿Y adivinen? Yo voy a las escuelas rancho igualita. Rancho. No hay más nada. ¿Qué pasó? ¿A dónde está esa plata? ¿A dónde la usaron? ¿Para qué? ¿Y por qué? Por cierto, prometieron, como tú sabes, la promesa. O sea, las promesas se las lleva el viento. 50 escuelas nuevas. Y caen... Vayan y cállense pa' acá todos. Ahí viene. Nada más llevan dos comenzadas. Dos escuelitas. ¿Y quién de los que estaban en la elección Ñame? Es el que se salió con unos contratos de escuelas nuevas. Dicen que la fiesta sigue con la empresa de Peter Pan. Están, escuchen, metiéndose un billete. Así, ¿ves? Billete. Abundancia. ¿Adivinen con qué? Porque aquí lo que así abunda en Panamá son las canchas sintéticas. Tuve la casa desbaratada. La casa malita. Pero al lado tiene, ¿ves? Su cosa sintética. Como así como los millonarios que tienen. Y que sus canchas y sus cosas de tenis. Ellos tienen sus canchas sintéticas. Pa' que sepan. Y yo feliz de estar con ustedes así. Haciéndole la vacación a mi papi Marquito que está por los New Yorkers. Como me encantan las verdades anticipadas. Así que, papi rico. Yo ahora voy a hablar contigo porque tú como me gusta. Pero antes de ti, está el señor productor que está allá. Como me gusta él. Así que, mi gente, estas fueron las verdades anticipadas. ¡Bellos!